Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se enfrenta en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, solo sé, y estar contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar Que la luz es sensación, de un beso con el sol y tierra Amorcito corazón, decirte vivación por ti Compañero, te pone el sol Y los años no podrán cesar Amorcito corazón, te ha, mi amor Amorcito corazón, te pone el sol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!